Seguimos con otras informaciones, la información que ha acabado buena parte de las noticias, las portadas, los comentarios, las entrevistas durante los últimos días. El nuevo reporte del Ministerio de Salud respecto al coronavirus que confirmó 10 nuevos casos de esta enfermedad en el país y cifra ya en 43 los infectados. Además, durante esta jornada el Colegio San George de la Comuna de Vitacura confirmó la suspensión de clases debido a la notificación de los dos primeros casos de COVID-19 al interior de la comunidad. Para conversar sobre esta situación nos acompaña hoy el doctor Alexis Calergis, investigador del Instituto Milenio de Inmunología y Académico de la Universidad Católica. Doctor Calergis, bienvenido a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Usted hace un tiempo, lo vimos la semana pasada, una conversación que tuviste con nuestro colega Daniel Silva. A ver, ustedes están trabajando en una vacuna por el tema del COVID-19, un trabajo que de todas formas va a demorar un tiempo, no va a ser para este año ni mucho menos. Claro, exactamente. Lo más importante es destacar el hecho de que esta pandemia que inició en China nos ha realmente golpeado mucho como humanidad en el sentido de que este virus ha explotado el hecho de que las personas, la población mundial, no tiene defensas contra el virus. Por lo tanto, en el momento en que observamos que esto estaba ocurriendo, nos motivó la experiencia que hemos ganado en el desarrollo de vacunas contra otros agentes respiratorios, como por ejemplo el virus incidencial, para comenzar a trabajar en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Ahora, es importante indicar de que actualmente no hay ninguna vacuna, tampoco hay antivirales disponibles, pero sí hay un trabajo bastante intenso que está ocurriendo en varios lugares del mundo, en China, Estados Unidos, Israel, grupos que están ya acercándose hacia las pruebas que se deben hacer para poder validar una tecnología. Nosotros iniciamos este trabajo durante enero y febrero y estamos justamente en base a nuestra experiencia y a nuestros conocimientos y principalmente un grupo de investigadores e investigadoras jóvenes muy motivadas al interior de la universidad, iniciando lo que significa el desarrollo de esta vacuna. Ahora, una vez que podamos tener resultados favorables en las primeras pruebas... Esto es un tiempo, perdón, y un tiempo no menor. Normalmente un desarrollo de una vacuna puede durar dos, tres, cinco años, incluso más tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, es importante mencionar que hay que ir cumpliendo ciertas etapas. Nosotros hemos avanzado ya en la etapa del diseño, iniciamos lo que se define como la etapa de la formulación y en la medida que avancemos con esta etapa vamos a empezar la etapa de prueba originalmente en modelos preclínicos, ¿verdad? Que dan señal de si la vacuna podría o no tener la capacidad de inducir respuesta favorable contra el virus. Por lo tanto, es importante tratar de poner un poco de claridad en torno al hecho de que hoy en día ningún país cuenta con una vacuna y que hay muchos esfuerzos internacionales en el trabajo en torno a desarrollar una. Y es importante que en Chile también hagamos esfuerzos, aprovechemos nuestras capacidades científicas, los conocimientos que tenemos, porque sin duda este virus es un problema claramente global y ya nos ha afectado a nosotros en Chile. Tomar conciencia también, doctor, de que tal como usted lo dice, dos, tres, hasta cinco años o quizás más puede demorar el encontrar la vacuna, hacer todo el proceso de certificación y al final que llegue a los pacientes eventuales por este tema. Mientras, solo queda cuidarse, mientras solo quedan las medidas que se han anunciado, mientras quedan las precauciones, no queda otra. Claro, insisto en el hecho de lo sorprendente que ha sido la manera como el virus ha diseminado. Básicamente, la rapidez y la extensión de la diseminación justamente encuentra a una población humana sin inmunidad, sin defensa y claramente un desarrollo como una vacuna, por ejemplo, que pueda generar inmunidad es lo que hoy día la humanidad necesita. Es decir, necesitamos prevenir esta enfermedad porque probablemente con los años venideros siga presente y eso requiere investigación científica y eventualmente el desarrollo de estas tecnologías que son fundamentales. Y hoy en día, como usted bien dice, Andrés, lo que corresponde es tomar las medidas que se sugieren, ¿verdad? Yo creo que es fundamental evitar, obviamente, el contagio. Hay que tomar una serie de medidas en términos de higiene y a fin de poder disminuir la diseminación de este virus entre personas. Aquí se puede quizás pensar, doctor, que de aquí en más, hoy día es el COVID-19, en 10 años más, 5 años más puede ser otra enfermedad. Justamente, el contagio es mucho más rápido, uno dice, claro, comienza en China, en Wuhan, pero hoy día las posibilidades de viaje, hoy día las posibilidades... El movimiento a través del planeta es mucho más fácil que lo que existía hace 10, 15 años cuando tuvimos otros coronavirus, como el caso del SARS, como el caso del MERS, que es más reciente, pero hoy día la posibilidad de que la enfermedad se disemine. Aquí, obviamente, que el coronavirus, el COVID-19, tiene una rapidez que es inusual, pero la posibilidad, dada la facilidad hoy día para viajar por todo el mundo, hace que esta posibilidad de contagio sea mucho más rápida, mucho más amplia. Sin duda, estamos viviendo un mundo muy globalizado y, por lo tanto, la distribución de estos agentes infecciosos se facilita, ¿verdad? Se favorece. Y usted dice lo correcto, básicamente hemos tenido en las últimas décadas, ¿verdad?, varias situaciones de virus que aparecen como emergentes y se diseminan en una región al comienzo, luego en un continente y en algunos casos por todo el planeta. Y ahora fue así, pero... Y ahora fue muy veloz. Y yo insisto que el componente central de esta velocidad tiene que ver con la baja defensa. En el caso, por ejemplo, de la influenza pandémica, sin duda es un virus que demoró un poco más, porque probablemente fue un poco más, digamos, lenta la diseminación, probablemente a raíz de que había cierta inmunidad, porque habían ocurrido brotes, digamos, epidémicos de influenza también con anterioridad. Ahora, es muy importante que trabajemos, y eso es lo que estamos haciendo, nosotros estamos poniendo nuestras capacidades de servicio, las capacidades que tenemos en la Universidad de Investigación en el área de vacunas, justamente para poder generar una alternativa que pueda resolver y contribuir a inmunizar, generar inmunidad contra este agente infeccioso, pero, como usted dijo muy bien al comienzo, este es un proceso que requiere tiempo, hay que hacer una serie de pruebas. Hay protocolos, no hay llegar y poner una farmacia... Claro, por supuesto. Hoy día las normativas son bastante estrictas, ¿verdad? El ISP, hay... El Instituto de Salud Pública, la FDA en Estados Unidos, o sea, hay... y la experiencia previa que tenemos con el virus incisial, ¿verdad?, nos, obviamente, nos da la capacidad para poder ir cumpliendo la etapa. ¿Ustedes están trabajando en una vacuna contra el incisial también? Sí, esa vacuna... Porque tenemos hijos chicos, lo esperamos, sí, pero con los brazos abiertos... Esa vacuna, por ejemplo, ya demostró ser segura e inmunogénica en humanos, ¿verdad?, y ahora estamos trabajando en las etapas que vienen a continuación a fin de poder demostrar su eficacia a nivel de proteger contra la infección. Pero en el caso del coronavirus, esto partió entre diciembre y enero, en realidad ha pasado muy poco tiempo, pero hemos ya avanzado en diseñar una estrategia que esperamos formular, ¿verdad?, y empezar a estudiar a fin de que podamos, con un paso, digamos, estable y seguro, poder desarrollar una vacuna que, habiendo cumplido todos los protocolos y todas las normativas, pudiese en algún minuto estar disponible. Doctor, desde su especialidad, desde su experiencia, ¿cómo usted evalúa las medidas que ha tomado el gobierno? Lo que ha sucedido, sobre todo en las últimas 48 horas, con que se ha visto ya medidas más concretas, respecto que antes ya eran cuestiones... esta fase 2 todavía era muy primaria las medidas. Ahora ya se están tomando medidas en el tema del fútbol, espectáculos masivos, en algunos colegios, ¿cómo lo evalúa? Bueno, yo creo que cada país lo ha hecho distinto. Hemos visto distintas reacciones en diferentes países. Yo creo que es importante que se tomen las medidas. Yo siento que el trabajo que está haciendo Chile tiene que continuar la dirección de evitar la diseminación del virus, la circulación, el contagio entre personas, y obviamente actividades masivas de alta convocatoria son situaciones que aumentan el problema. Así que en ese sentido, yo creo que las decisiones tienen que continuar en esa dirección. También el adelantar la campaña de vacunación de influenza es importante, claro. Sabemos que hay una vacuna para influenza y, por lo tanto, esa vacuna puede ayudar a disminuir la incidencia de la enfermedad, porque es posible que influenza de otros virus respiratorios y coexiste con otros virus respiratorios como el cincisial, el metanismo virus, etc. Por lo tanto, ahora tenemos este nuevo virus. El hecho de adelantar y aumentar la cobertura de vacunación contra influenza es una medida correcta. Entonces, pero es correcta en la medida que también la población decida vacunarse. Obviamente ya se está hablando de que en un principio habían 800.000 vacunas con el tema de la influenza, ya se habla de 7 millones incluso más. El llamado es no solamente a la población de riesgo, quizás a toda la población ir a vacunarse, pero siempre quizás con tranquilidad. Ha habido muchas informaciones de todo tipo que al final hace que cunda más el miedo que al final tomar decisiones calmas que son las más... Lo más importante es mantener la calma, claramente situaciones de pánico, ¿verdad? No ayudan en absoluto y por lo tanto es importante mantener la calma. La medida de adelantar la vacunación con influenza es correcta, especialmente porque en el caso del coronavirus no hay vacuna, ¿verdad? Entonces, si el virus ya lo vemos que está presente en Chile, es importante por lo menos protegernos hacia influenza, que es uno de los virus que sabemos circula en el periodo donde bajan las temperaturas. Doctor Calergi, muchas gracias por esta conversación. Esta tarde aquí en Canal 24 Horas, siempre importante la información en un momento clave, sobre todo cuando vemos que los casos van creciendo día a día. Algo que en la tasa por lo menos está dentro de la normalidad. Así que aguardo la tranquilidad. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, André. Gracias, André.